Hey buenas a todos, soy Lobosita y aquí está la parte número 16 de Natsume Reven Ghostsaker 2013 en el modo 3 estrellas en el cual vamos a enfrentarnos contra el Zanard Domain y el Instituto Oro dos equipos que deberían de darme problemas la verdad y a ver que tal nos sale, para este primer partido contra el Zanard Domain ya tengo un equipo bastante bien hecho, ahora lo veréis así que vamos para allá, os voy a enseñar el equipo y tal que como en la parte anterior es daño directo jeje, como que el portero es tipo montaña pues ya he hecho uno de aire, bastante bonito y creo que vamos a poder hacer bastante daño vale, nos toca enfrentarnos contra... aquí Zanard Domain, tres estrellas problemas, pues supongo que Zanard que en sí puede ser un problema y el portero, el portero puede ser un problema, pero bueno para ello tengo bastante chetada como veis este es mi equipo, tanto de centros como de delanteros voy bastante cargado tengo a a Levi Jones, a Beta y a Bylon de delanteros y en el centro tengo a Sean que esta vez va a atacar, no va a defender, pero bueno si la situación lo necesita va a defender, porque es un crack a Niort y a Gacel, y en la defensa tenemos como novedad que he metido a Tori, porque lo demás está igual, o sea tengo aquí a Shadow, a Gabi y a... y a Goldie, y de por tres pues sigue estando ahí JP y de suplentes también lo tengo bastante cargado tenemos a Dag, tenemos a Arion, el chico que nunca me recuerdo de su nombre pero que es del sector quinto a Sanford y a Flora joder, esto puede ser una reventada en verdad, eh pero bueno, a ver que tal nos sale si es igual de pesar que el protocolo omega en cuanto a defensa lo vamos a tener un poco difícil pero bueno, una vez que llegue a la portería puedo hacer bastante daño así que no me preocupa lo que me preocupa más es el siguiente partido que es contra el Instituto Oro que ahí el portero tiene voltaje dual y demás eso sí que puede dar problemas, pero bueno intentaremos hacer lo que podamos solamente tendré que cambiar al equipo un equipo que pueda hacer daño directo también vale, ahora sí que tengo equipado el espíritu guerrero de New York, eh que la otra vez se me olvidó ponérselo y fue un fail total vale, lanza de carambolos y yo creo que puede ser el primero voy a hacer corte de arena seguramente, ahí está entra, entra, perfecto en un principio quiero atacar con los espíritu guerreros si veo que el portero ha bajado bastante lo que venían siendo su sus puntos de técnica pues aprovechar con Sound y todos estos que no tengan espíritu guerreros este ya bien también pudiera marcar un gol nos hemos caído los dos en verdad vale, me la llevo George, cómo se ha gastado ahí George se ha gastado un montón pero es normal alguien va a hacer Miximax lo ha hecho para joderme ahora está esperando ahora está esperando para hacer Miximax ya lo tengo que volver a cargar yo creo que ha hecho bien hacer el Miximax porque ahora no recuerdo si si hace Miximax con el Huracán Z creo que no me puede no me puede quitar el balón porque no tiene técnica de defensa pero con este Miximax sí que tiene y para tirar también pero se lo vamos a evitar si puede ser vale, nos gana no pasa nada hay que gastarle Miximax lo más antes posible si no puede ser un problema sí, sí, tú ves vale, buenísima vamos a ir con la Zelda a ver qué nos puede demostrar vamos a ir con él bueno, ahora no vamos a parar los pies aquí bien lo importante es que la hubo podido retener aquí y ya no puede tirar a la portería vale mira Shadow uuuh si no era JP era Shadow así que estabas ahí rodeado en verdad bien, bien ahora me acaba de tirar dos jugadores al suelo y me ha pita falta ah, ahora vamos saco hay que irse a paso porque ahora no puedo tirar no sé por qué, pero esperaba una música ahora mismo estoy jugando con música la del juego eh, digo pero pensaba que un partido contra el Zanatromai iba a ser mucho más épica la verdad vale, estrella oscura sacamos a Alda sin pensarlo y ahora más que ahora mismo puedo gastar puntos de técnica viene perfecto bien mira quién está aquí para tirar eh, tenemos que buscar a Bailon ahí bien, pues vamos a ir con él él sí que va a reventar la portería hostias que tengo el espíritu guerrero quitado creo y la armadura también la tengo quitada bueno, es lo que hay a ver si con Rezo Dragón juego igualmente vale, igualmente a Priyonta bien, bien, bien ese es el poder de Bailon jajaja con Tenka de nivel 3 se le ha reventado por lo cual está muy muy bien ahora Beta va a estar al máximo para poder tirar así que vamos a aprovechar no podía hacer nada no, no hay problemas tampoco con esta avenida vamos a utilizar a Aldas otra vez más y ya está en un principio no hay problema es combinada pero tampoco es que sea un gran peligro nada, perfecto uff, lo que estoy viendo es que creo que todos los jugadores tienen que pagar para robarme el balón eso es un problema mmm pues aquí mismo venga va, a Beta perfecto, buen pase nos vamos, nos vamos venga ahí sacamos a Atenea que haga su trabajo seguramente será, vamos, gol 100% y viniendo de Beta aún más a ver, corte, corte y... nada, perfecto nada, perfecto nada, este partido va a ser sencillo el platino ya está en el bolsillo la verdad la verdad es que no creo que me marquen y Zanarki ya ha gastado sumisimax bien ahora nos vamos, nos vamos también nosotros son con cajas pro bien vamos con Gazel uff, vamos por aquí nos vamos, nos vamos sin problemas hemos llegado a la portilla sin problemas puede ser efectivo el valor de EG, a ver que este tiene que ganar de nivel 3 la Z cree que tiene en tiro A o tiro S es posible eh tenemos la afinidad de nuestro lado pero... ah, vale ese sí que le ha podido parar ese sí que le ha podido parar no, aquí no pasas bien, bien, Sound como os he dicho si la situación lo pides prefiero descender uff bien, bien, perfecto jajaja dios que empujo lo ha metido ahí Gaby a... a Farnard creo que voy a hacer unos cambios para esta zona aparte he estado mirando un poco al equipo y creo que vamos a hacer cambios eso ha de sacar más artillería David Jones no ha tirado a Pulteriabur así que le vamos a dejar ahí por ahora vamos a sacar a... a quien podemos sacar venga va sacamos a este chico del sector quinto y a Flora por... por Nior que Nior ya ha marcado así que perfecto ya ha hecho su trabajo y... Arion por beta mejor si hacemos esto así y esto así bien, me gusta así por ahora no voy a hacer nada supongo con los pinchos mmm... no, no vale, vale, vale vamos a hacer unas partes va creo que he marcado mucho más goles es totalmente posible el único problema que veo son los jugadores que en la mayoría tienen técnicas de defensa y después roba el balón pero lo demás no es un... un peligro bien bien ahí está bien, bien está bien que se haya gastado en quitarme el balón y no en tirar portería porque aún así sigue siendo Zanark y mucho cuidado con Zanark mmm... pero no va a hacer nada y si hace algo ya me encargo yo de quitarla ahí está Shadow gran defensa eh joder con Shadow dando resultados entre los partidos que ha estado últimamente ha dado buenos resultados ahí vamos a pasarla por... por algún sitio alguien que pueda tirar si no es un gran problema guau bueno no pasa nada es historia oscura ha lanzado muy cerca de portería pero bueno nosotros confiamos en Atlas a la mágica, venga perfecto esto no es nada con la JP bien ahí estoy viendo a alguien que quiere tirar ya madre mía yo con la medalla ya me conformo meter goleada ya es otra cosa es secundario pero... la medalla de platino me la llevo nos ponemos a armadura y grumo pega pasta jajaja buenísima está pasando venga va equipo no 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 dos veces ya no ahí estamos aún como no me vuelvo a salir en la fase de furor sola por haber hecho la combinación de botones pero da igual la verdad es que me ha venido bien en ese momento vamos va este va a reventar la portería seguro bueno con el aviador aún más sabes segurísimo y encima la técnica mola un montón bien poder a tope y a ver como se las apaña no creo que la pueda parar es mucha fuerza bien bien perfecto perfecto muy buena este jugador uff ha hecho su aparición bastante buena la verdad el que estoy esperando es a esa de beyond que no me he visto cargado en todo partido no sé por qué va nada vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vale vendemos liximax ya para aguantar lo que viene siendo ya hasta el final vámonos para arriba buenísima buenísima Arion jugamos con Arion vamos a intentar gatear y lo conseguimos utilizamos un entornado dios que buenísima es esta técnica y más aún que si es un noven castellano por fin pues bueno han cambiado las cosas también nos vamos fuera de aquí jajaja increíble bien o sea podemos pasar a nadie en serio es hora de sacar mis imax cuido yo Arion ven aquí joder no me quejo porque la verdad es lo que quiero me lo pongo en las cosas difíciles que para eso estamos haciendo los del tres estrellas si quiero las cosas fáciles ya creo que se ha ido a a modo desafío ahí sí que son las cosas fáciles vale no sé ni lo que he hecho ahí pero bueno ahí está ay que cansino sal de aquí hombre ostias llamada atómica eh no me lo esperaba no he pensado que fuese la mirada esta técnica vamos a hacer romance de los tres reinos venga va perfecto estaba acojonado pero no 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 está bien está bien vamos flora se nos ha caído la apicidad antes era frank y ahora es flora pero bueno me seguimos queriendo jajaja en serio no puedo marcar más goles es que están ahí todo el rato quitándome el balón y tirando a puerta venga anda a ir al saco por saco venga al suelo bueno me ganan pero ya no puedes tirar por lo cual está bien es que en serio que pesados que son eh mira otra vez fuera bien tenemos que hacer algo buenísima y nos vamos otra vez con él si es que tiene ansias vamos a dejar cosas claras aquí ya venga va no has podido lo siento por ti tampoco ahí se me ha ido Sanark no tires por favor ahí estamos pues se va quedando un 4 a 0 la verdad que se ha quedado marcar más goles pero veo otro equipo súper a tope pero que me ha sorprendido es que no pueda tirar con con David Jones es que no está a tope no lo he visto a tope en ninguna parte ni la primera ni la segunda eso ha sido un problema que más él que es un jugador que me hubiese venido muy muy bien contra este portero no sé que ha podido pasar ahí bueno 4 goles suficientes ya ya está no puedo hacer nada más 4 a 0 ni esperaba más goles la verdad eso significa que ha sido bastante resistente contra el Zanark Domain pero como os decía esperaba más de de la música eh no sé por qué digo va pongo la música porque seguramente será épica contra el Zanark Domain pero no no es tan épica bueno pues vamos a cambiar equipo supongo primero tengo que comprar una cosa porque el que viene ahora sí que va a ser chungo porque superar el voltaje dual no sé si va a ser muy fácil bien ahí está ya nos vamos aquí pero primero voy a mirar una cosa eh vamos 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 a la caseta aquí queda observado una cosa vamos a buscar por porteros ah sí lo tengo fichado este pues es igualito eh podemos ir con el mismo equipo en verdad y creo que vamos a hacer eso sí vale pues no voy a cambiar equipo voy a dejarlo tal como está que por ahora espero más que del anterior de ellos a ver si esto puede ser posible vamos para allá nos enfrentamos contra el distrito de Obro el siguiente gameplay será contra el equipo cero y los destructores o sea va a ser un gameplay a pico no lo siguiente ahí va a haber mucho nivel ya aquí ya empieza con el instituto de Obro la verdad aquí empiezan los desafíos bien nos quedamos con este equipo tal y como está pues sí no 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 hay problema creo que casi está bien te lo he dicho pero ahora espero mucho más que en el partido anterior bueno 4-0 no está mal y demás están en 3 estrellas pero sí que podríamos haber hecho un algo más bien pues llegamos esta idea de quemar un huevo también mira aquí está de Beyond a ver si es el primero en marcar ahora ya guau chaval madre mía esa falta que bestia donde estás? donde estás? no te veo donde estás de Beyond ahí estás perfecto nos vamos va 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 si después de la bronca ahora tiene ganas ahí está ya vas el primero ¿eh? en tirar la portería y vamos a ver si es el primer gol ya utilizará voltaje igual seguramente si es capaz de romper voltaje igual más que perfecto podemos contar con él ahí está bien bien el primer gol ya está después de las quejas que he tenido de él que no lo he visto a tope en el partido anterior aquí ha demostrado que ahora sí que puede bien pues el primer gol ha sido suyo con lo cual estamos bien vamos con Beta poco a poco vale nos vamos por aquí ahora bien bien y este puede ser el segundo pfff perdón pero estoy un poco un poco respiado se puede decir sobre todo de la naiz acabo venga va moldaje dual y segundo bien supongo que hemos escogido el equipo correcto contra este portero la verdad es que antes no hacía mucho caso a las afinidades iba con los jugadores que me apetecía jugar y ya está pero ahora me he fijado más en ese tema la verdad y dar resultados vale no hay problema no hay problema sobre todo al launcher que tienen controlado ya que aquí en este tipo tienen técnicas combinadas bastante potentes como este era el mítico KOZ 3 la versión evolucionada de Kalef jeje muy bestia la verdad bien ya no puedo tirar la puerta con lo cual está muy bien KOZ 2 madre mía tiene todas las visiones eh vamos para arriba esta vez quien puede ser creo que va a tirar Saun eh bueno eso es un decir otra cosa es que pueda aquí está los hermanos los hermanos los hermanos o gemelos gemelos creo que que el portero sin esos dos jugadores creo que no puede hacer la técnica de voltaje dual por lo cual lo recuerdo porque tanto esos dos defensas como el portero me fueron los que me llevaron a la victoria en el Inazuma en el Strikers en la parte final ellos eran unos grandes defensas el portero lo paraba todo bien 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 el tema es que me vino muy bien este portero en el primer Strikers fue quien me dio la victoria quien mantuvo el marcador a cero yo creo que va a ser otro gol eh creo que tiene la fase furor activada pero no igualmente nada vamos bastante bien no pinta nada mal este partido llevamos ya tres goles Beta la quitaremos para la Asuna parte ya ha hecho suficiente la verdad aquí viene The Villons otra vez madre mía tiene ganas de más paso presiono que te gastes no me quiero gastar ahora con The Villons uff buenisima pero ha ido para afuera la verdad si ya esta bien bien por aquí oh chaval espíritu guerrero que va que va de esa no te vas muchacho Valkyria banderada a Brunilda a tom por saco gran espíritu guerrero de defensa muy bueno la verdad y vamos con The Villons joder madre mía es que me da una rabia que me quite de balón con Strikers de nivel 1 en serio como os he dicho siempre son super fáciles de recargar y joder un montón es un gran sistema para joder a rival espérate que aquí esta Sound vamos a hacer la video de lobo a ver que tal a ver que a Sound le tengo chitado también en tiro no llega a ese creo pero aun así es potente es muy potente podrá con el voltaje igual va ahí esta bien supongo que le habremos gastado algo vamos a sacar el mixmax quiero tener defensa instantánea ya bien los dos al suelo por favor que aquí llegue a Gaby ahí esta madre mía que Beta quiere mas eh vámonos no llega no? pero bueno da igual vamos a tirar la portería nos la jugamos balón doble a tomar por saco uff vas a utilizar voltajes no vas a utilizar media eléctrico bien bueno aun así Beta ha sido estando ahí a tope aunque haya sido una tica de nivel 2 venga imposible que me ganes encima creo que Gaby tiene defensa al máximo lo tengo chitado en defensa bien nos vas a tirar bien a ver si podemos marcar el cuarto antes de irnos a la segunda parte estoy bastante bien vamos con Gaffel nos vamos, nos vamos, nos vamos soy yo o este equipo me esta dejando bastante espacio a veces para que pase balón y sever Gaffel la de caña siempre esta a tope este portero ostia este de 3 en estrella se recargan muy rapido aquí los porteros es increible pues ya esta como mucho va a tirar lancer y ya esta no se puede hacer mucho mas en esta primera parte sin problemas lo vamos a parar vamos Aldas y ya esta se ha caos vamonos ya hay que hacer cambios pita, me digo ostias que no pita sabes bien, 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 bien no lo puedo quejar sabéis que con este resultado ya esta asegurado la medalla pero vamos a dar un poco mas de engaña espero que no sea como el partido anterior que he marcado 3 en la primera y un gol en la segunda espero que nos tome el mismo camino que podemos hacer aquí mmmmm vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar aquí a Arion vamos a sacar a Flora este chico también por David Jones o por Sam le damos una oportunidad mas a David Jones ha marcado un gol creo que puede marcar otro mas seguro así que lo vamos a hacer así porque no y ya esta y Bylong a donde tiene la portería con lo cual tendrá la oportunidad de estar en una parte claramente si se recarga si no tiene recarga pues no va a poder tirar la portería por ahora no lo he visto a tope en ningún momento a ver en lo que no he podido fijar no se ha cargado bien los dos siempre esta bien oh, miralo, aquí esta tiene ganas de tirar vamos con el uff buenisima ahí eh tranquilo relaja oh, elegado eso esta bien muy buena torre torre inexpugnable a ver si lo llevas hay que esta ocurriendo aquí jajaja, que cabrón justo con la vez que se le iba a quitar ha sido buena ha sido buena eh, en verdad bien, parece que no puedo tirar a ver que dos pasan entre vosotros dos espero que no se ah, ya no puede tirar lo sabía iba a decir, espero que no se haya agotado ya pero si que pena ahora no tengo nadie para tirar voy a tener que esperar y defenderle mientras mmm puede ser un problema avion muchacho tu vas a ser quien va a tirar ahora joder, la velocidad de avion la verdad es que es muy buena eh ya estamos otra vez no puede ser no tengo descrito perfecto porque me ocurre siempre algo en un gameplay ahora quien no tiene espíritu guerrero es arion en la otra parte fue el de el de nior pues entonces que con arion voy a sacar el maximax peor yo eh donde esta sarion bueno, ahora ya para que me voy a quitar el balon gravitacion que vamos a posar nos gana láncer nos van con esta técnica tan bestia no hace falta no va a tirar pero si se la puedo quitar mejor que mejor bien pues ya que estamos con este jugador total a ver si la vamos a pasar ten vamonos con el no vamos a correr mucho que si no me voy a gastar antes de ir a la porquería me van a salir las gotitas de sudor pues ahora si mira nos vamos nos vamos este puede ser ya el cuarto y quiero matear uno mas solo para diferenciarme del partido anterior jejeje esto ya es algo personal arqueo un aviador ahí lo llevas no lo vas a parar y lo sabes ah ya esta bien lo ha hecho perfecto seguimos con la rake hay que atacar mas aun quien lo va a hacer pues no se la verdad vamos a intentar cargar de mientras mientras llegamos a portería quien vaya recargando es posible eh bueno me va a venir aquí el defensa a tocar lo que no suena pfff mierda a ver flora roba ahi estamos buenisima carga, 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 carga mas mas ahi esta armadura armadura una armadura que mola un monton en verdad toma venga ya puedes pararos con con los géneros flungus el mas y el menos ya puedes utilizarlo ya lo hace falta ahi esta el quinto de flora jajaja 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 bien bien este me alegra mas jajaja jajaja y apostamos por un sexto gol también porque no por pedir jajaja jajaja buenisima jajaja jajaja es que lento carga os estais fijando voy de altura que va que va bailando para tirar carga un poco mas esta con la fase furor otra vez nada imposible estaba viendo la linea roja y digo que me pilla ya que no me ha pillado jajaja mira chavales atuamos por saco miximax empezamos miximax y vamos a portería ostia me fijan el tiempo y va a acabar ya el partido ni me dan cuenta vamos venid compañeros vamos a tirar una vez mas que cabrones van a empujar hacia el portero pues 5 a 0 no esta nada mal ya esta un equipo menos con el que nos tenemos que preocupar y encima era el instituto oro te pegas un buen rival aunque le marcan algo un buen mas calzan al domine los siguientes van a ser dificiles porque es el equipo 0 que esta allí Tezka esta bailando están todos con espíritu de herreros y demas y el siguiente son los destructores que hay esta flora y hasta osea esos dos mucho cuidado con ellos supongo que haré un equipo de espíritus guerreros o un equipo de miximax y ya veremos aquí esta JP que se lleva super bien con todos vamos a mirar la medalla y lo dejaremos aquí ya ha estado bastante bien los partidos lo que me inspiraba más es de la música de la banda sonora la verdad pero bueno que sepáis que esta vez no la he puesto yo la música sino que era la del propio del juego bien pues nos va quedando poco nos queda el equipo 0 los destructores nos queda el segundo Raimon el Inazuma Japón y el Japón legendario y ya está lo hemos acabado ya en verdad es poco porque si hago dos partidos por gameplay el final se acerca bastante vendría siendo como tres gameplays porque pensar que si es de dos en dos el que se me quedara suelto es el Inazuma Japón que es ese que da únicamente para un gameplay un partido y será el Inazuma Japón legendario que encima es un partido épico para finalizar el el spray la verdad bueno espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente parte así que adiós hasta la próxima hasta la próxima